¿Estás grabando? ¿Todo bien? Todo bien, ya. Bueno, voy a partir nomás. Bueno, yo les voy a presentar sobre el ruido Flieger, el ruido Wurst. Esta clase va a ser bastante descriptiva, porque a diferencia de los ruidos anteriores que hemos visto, estos ruidos no se consideran tanto, debido a las características que, bueno, vamos a ver conforme a la presentación. Bueno, partamos. Bueno, primero vamos a hablar del ruido Flieger. Fue descubierto en 1920. En general, lo que se vio fue fluctuaciones de corriente en tubos de emisión termiónica, por lo cual se le asoció a inhomogeneidad en la superficie de los termócados. El nombre Flieger viene de las fluctuaciones que producía el flickering de la aguja del amperímetro al verse este ruido. En la literatura también se le conoce con otros nombres como excess, por el exceso de ruido conforme al térmico en los resistores, como pink, porque es un ruido de baja frecuencia, pero no tan intenso como el ruido red, que es el ruido browniano, y no hay que confundirlo con el movimiento browniano que lleva al ruido blanco, sino es un ruido que es proporcional a un 1 sobre F cuadrado. Y también se le conoce como ruido 1 sobre F, y este es el nombre que más se utiliza porque engloba todos los fenómenos en los cuales se presenta este tipo de ruido. Se presenta en muchos materiales, y en particular los materiales que componen los dispositivos electrónicos que utilizamos en los circuitos que diseñamos, lo cual hace que sea importante su estudio, más allá si se considera o no los modelos circuitales. Y por último, es un ruido bastante especial, porque se presenta en muchos fenómenos naturales, más allá de las señales eléctricas, se presenta a escala astronómica, a escala nanométrica, en procesos mecánicos, eléctricos térmicos, entonces es bastante especial esta fuente de ruido y su forma, que es muy común a muchos fenómenos. Bien, este ruido se atribuye en general a la presencia de una corriente de C por un medio inhomogéneo. Entonces hay una fluctuación en los portadores de carga que hace que haya una fluctuación en la corriente, que es lo que le atribuimos a esta componente de ruido. Para verlo bien, en el esquema de abajo pueden ver que si tenemos un medio en el cual los portadores de carga están viajando, produciendo una corriente, es decir, representando una corriente, vemos que las inhomogeneidades se pueden ver como trampa, o véanlo como pozos de potencial en los cuales estos portadores pueden caer. Entonces, como hay distintas trampas, y estos portadores pueden caer aleatoriamente en uno, y posteriormente ser liberados aleatoriamente, esta fluctuación en el número de portadores produce una fluctuación en la cantidad de corriente que nosotros podemos medir, y esto es lo que se ve como el ruido. También se puede ver a partir de esta analogía, que si nosotros consideramos un volumen muy pequeño, podemos ver que una trampa o estos pozos de potencial van a importar harto, porque si tenemos pocos portadores, porque el volumen es pequeño, el quitar un portador se nota mucho en la corriente total. En cambio, si nosotros tenemos un gran tamaño, tenemos muchas trampas, entonces muchas trampas más o menos al mismo tiempo van a capturar y liberar portadores, por lo cual se empieza a... se empieza como a aplanar el ruido, porque las fluctuaciones se empiezan a disminuir. Entonces aquí podemos ver que hay una dependencia entre el volumen o el tamaño del dispositivo o del material en el ruido. De mayor tamaño, menor va a ser la influencia del ruido, porque menor van a ser las fluctuaciones y menos van a pensar pesar estas trampas que están relacionadas con impureza o imperfecciones del medio. Entre las características tenemos, bueno, como ustedes ya presumen, de que la densidad espectral es proporcional a 1 sobre f, y aproximadamente a 1 sobre f, porque como podemos ver en la literatura, en el libro de Kogan, vemos una tabla en la tercera columna, vemos exponente para distintos materiales, en distintos sustratos, configuraciones, incluso al final vemos dispositivos electrónicos como el resistor o el transistor, vemos que es en torno a 1 este valor. Sin embargo, por simplificación y por lo que veremos más adelante, es mejor utilizar como exponente 1, y para simplificar los modelos teóricos para poder después aplicarlo y obtener valores de ruido relacionados con las mediciones. Otras características tenemos que, y esto se extrae directamente de que sea modelado como 1 sobre f, que la potencia de ruido es proporcional al número de décadas. Entonces no importa en qué parte del espectro en frecuencia me ubique, si yo tengo una cantidad de número de décadas, la componente de ruido va a ser la misma que si estoy en otra zona del espectro. No se ha encontrado una coda inferior en la medición, y esto es bastante especial también a este ruido, de que se han hecho mediciones incluso de orden de mes, en el cual se integra y se trata de ver si tiene una meseta para frecuencias bajas, sin embargo no se ha encontrado, se ha hecho medición hasta día a la menos 17 Hz, lo que yo he encontrado por lo menos en la literatura hasta ahora, por lo cual uno pensaría de que entonces mis mediciones no tienen mucho sentido, puesto de que siempre va a haber un ruido suficientemente alto, una frecuencia suficientemente baja, sin embargo a esa escala humana, eso ya no importa mucho, frecuencias están bajas, incluso a escala de las señales que estamos estudiando, por lo tanto podemos quedar conformes con el rango de frecuencias de milihertz hasta nuestro hacho de banda, y con eso ya tenemos una cantidad de ruido que nos importa, el ruido si va o no a infinito en cero frecuencia, no entra mucho a importancia, es más como una curiosidad que queda como para los que estudian el tema de ruido, incluso para gente que es filósofa sobre estos temas. Y por último, varía de dispositivo a un dispositivo, y más allá de que la naturaleza del dispositivo sea distinta, es decir, un transistor, un resistor, NPN, MOSFET, varía entre dos MOSFET iguales o entre dos NPN iguales, porque como está relacionado con fallas o contaminación, e inhomogeneidades en el material, depende mucho de la fabricación, y siempre hay presente inhomogeneidades. Entonces, es una medida de qué tan malo, o qué tan poco perfecto el proceso industrial de fabricación, y por lo tanto, al mejorar el proceso, y serlo más sistemático y riguroso, puede reducirse la diferencia entre los ruidos entre dispositivos de la misma partida. Bueno, ahora voy a pasar a los modelos, pero antes de eso, quiero mencionar de que, como vienen de muchos fenómenos distintos, esta fuente de ruido se ha aproximado a estos modelos desde ya sea recombinación, efectos disipativos, emisión de fotones por los portadores, incluso difusión, los modelos son bastante complejos en el fenómeno, aunque van a ver que matemáticamente son súper simples, y al final todo queda reducido a expresiones semi-empíricas, en los cuales tenemos que encontrar las constantes de manera experimental. Primero tenemos aquí dos dispositivos, tenemos el resistor y el diodo, para el primero vemos la potencia en voltaje, vemos que depende de la característica propia del resistor, que es su resistencia, un voltaje entre sus terminales al cuadrado, que podemos verlo como la corriente, porque como mencioné, siempre tiene que haber una corriente, la cual tenemos que, es decir, no queremos, pero la cual fluctúa por esta inhomogeneidad, tenemos la dependencia en frecuencia, que les mencioné, bueno, el ancho de banda en el cual integramos, vemos que hay una dependencia en el inverso del área, que está relacionado con las que les mencioné, de que de mayor tamaño, menor es el ruido, y tiene la constante K, que es la parte más empírica, que depende del material. Tenemos unos valores aproximados para resistencia, hechas por difusión, o de lámina ancha, los valores que muestro ahí. Para el diodo tenemos algo similar, tenemos la dependencia en frecuencia esperada, el ancho de banda, es proporcional a la corriente nuevamente, inversamente proporcional al tamaño del área, y una constante K también propiedad del material, alrededor de, le da la menos 25 amper metro cuadrado. Para dispositivos un poco más complejos, como los transistores, tenemos para los MOSFET, que depende, bueno, tiene la dependencia en frecuencia conocida, tenemos que inversamente proporcional al tamaño, pero depende de la transconductancia al cuadrado, con lo cual aquí hay que observar, de que se utilizó, se ya se modeló como una fuente de corriente, el transistor. También tiene una constante K propia del material, donde vemos que para PEMOS, es 50 veces menor que para ENEMOS, y son los valores que aparecen ahí, y además esta expresión se puede escribir y aproximar en términos de la frecuencia de tránsito. Por otro lado tenemos el transistor bipolar, donde depende de la corriente a un exponente, en general entre 0,5 y 2, bueno, la dependencia de frecuencia es aproximadamente 1 sobre F, tenemos la constante propia del material, y el ancho de banda, no es muy distinto a lo que podíamos ver anteriormente. Eso sí, hay que tener ojo en estos modelos, primero nada para el transistor MOSFET, este modelo es para inversión fuerte, para inversión débil, empieza a importar la temperatura, y a mayor temperatura menor es el ruido, lo cual es un poco contraintuitivo, pero si lo piensan bien, y ustedes recuerden la imagen donde están estos pozos de potencial que capturan los portadores, vemos que a mayor energía, los portadores tienen más energía, y ya son más, estos agujeros son transparentes a su velocidad, imagínense como que cuando va algo muy rápido, los agujeros no importan, entonces no caen en la trampa, y por lo cual las fluctuaciones son menores, y por lo tanto el ruido es menor. Y para el caso de bipolares, la constante GAT tiene una dependencia leve a la temperatura. Bien, ahora pasemos al ruido burst, este fue descubierto alrededor de los 50, en transistor NPN de germanio altamente dopado. Su nombre viene de que son variaciones discretas en corriente, debido a variaciones discretas en su resistencia, que aparecen en el tiempo, y de distinto ancho, y por eso son como un burst, son como un tren de pulsos, que aparecen como la forma del ruido en la corriente. Por lo mismo también se le conoce como PORCORN, como Random Telegraph Noise, o Random Telegraph Signal, se conoce también, o como biestable. En general, el término Random Telegraph Noise se usa para semiconductores pequeños, y para elementos más grandes, se tiende a usar ruido burst. En la literatura se encuentra esa separación entre esos nombres, dependiendo del objeto de estudio que se esté utilizando. Se presenta en muchos semiconductores, como los que menciono ahí, también en algunos resistores, semiconductores, u otro tipo de dispositivos, y es notorio en dispositivos a pequeña escala, igual que el flicker, de menor escala, más se notan estos fenómenos aleatorios, y en este caso son más cuantizados, entonces se intuye de que a menor escala son más notorios. Este ruido también se asocia a un alto dopaje, o iones metálicos, o daños cristalográficos, en fin, a impurezas, o daños en los cristales, o inhomogeneidades también, pero más discretas en el medio. Primero se atribuyó a comportamiento colectivo de portadores, como podemos ver en la imagen izquierda, un ejemplo es que, imaginen un cristal, o un medio bulk, donde tenemos bordes de grano, pero tenemos una pequeña imperfección, que es ese agujero que aparece ahí discreto. Vemos que los portadores de carga pueden empezar a acumularse, generar un alto campo eléctrico, lo que genera una descarga, y eso hace que empiecen a fluir portadores por ese camino donde antes no podían. Por lo tanto, podemos ver que, si lo imaginamos como muchas resistencias en paralelo, hay resistencias que de repente se prenden y se apagan. Por lo tanto, hay un cambio en el número de canales de conducción, por lo cual, hay una variación de resistencia, y una variación en la corriente de manera discreta. Ahora, estos pueden apagar y prenderse, una vez que, por ejemplo, por el número de portadores que se mueven por cualquier posición, baja el campo eléctrico, se corta la chispa, por lo tanto, deja de haber conducción, y de nuevamente baja la corriente. Posteriormente, también se encontró de que este fenómeno se podía deber a portadores únicos, no un comportamiento colectivo, y esto se vio más en dispositivos a pequeña escala, donde estas trampas, parecido al flicker, pero unas trampas, imagínense una sola trampa, y tenemos todo el flujo de portadores, como vemos en la imagen derecha, de repente, atrapa un portador, y la corriente total baja discretamente un valor, y después, aleatoriamente, la puede soltar, y vuelve a subir la corriente. Entonces, también portadores unitarios, únicos, pueden ser capturados y liberados, produciendo una variación en la corriente, claramente de mucha menor intensidad. Entre sus características, tenemos que el ruido es proporcional a 1 sobre f, a un exponente, en general alrededor de 2, y por simpleza se usa siempre 2. Y se presenta como saltos discretos, como lo mencioné, de alrededor de 10 nanoamperes. Aquí tenemos dos figuras, sacadas de la literatura, de las referencias que indico, donde vemos que pueden ser saltos de niveles discretos, bueno, son saltos de niveles discretos, pero pueden ser de dos niveles, o de multinivel. Y ahí tenemos un poco la función de distribución espectral, de potencia espectral, y vemos que tiene una meseta a baja frecuencia, a diferencia del ruido flicker, no tiende al infinito en cero, sino que tiende a una frecuencia, y eso vamos a verlo más en las expresiones de los modelos como tal. Otras características que estos bursts, estas fluctuaciones discretas, la tasa puede ser de segundo a minuto, es bastante lento, bueno, bastante, en escala de tiempo bastante alta, en comparación con lo que esperamos de movimiento aleatorio, y esto se debe a que estos canales pueden, como mencioné, pueden prenderse y apagarse muy lentamente, y eso también varía, se ve en los anchos, que los anchos también son de orden de microsegundos hasta minutos, entonces estos microarcos, estos microplasmas, estos canales de conducción pueden prenderse y apagarse lentamente, y en tasas bastante lentas también. La detección de este ruido es difícil, porque en general es mucho menor que sus pares, es decir, el ruido flicker, el térmico y el shot, tienden a esconderlo, porque se ve a baja frecuencia, en general nosotros no trabajamos con tan baja frecuencia, y en general estos ruidos se comen, este otro ruido, y para medirlo en general usan mediciones de baja temperatura, y bastante específicos para encontrar estos cambios discretos, y en dispositivos bastante chicos, porque ya son efectos más cuánticos, por decirlo de alguna manera. Como mencioné, el ruido no aumenta indefinidamente, disminuye la frecuencia, porque tiene una meseta, y también se relaciona con una peor calidad de dispositivo, esto porque peor fabricación, tiene más impureza, o cristales como más dañados, y eso ya produce estos sectores discretos, que generan estos canales de conducción, que aparecen y desaparecen, que hacen la frustración. Ahora para entrar a los modelos, también tengo que hacer una observación, de que a diferencia de Flickr, u otros ruidos, hay muy pocos, o encontré muy pocos modelos en la literatura, pero que al parecer no se considera mucho este ruido, porque por lo mismo, los otros ruidos son mucho mayores que él, entonces, a pesar de que matemáticamente se puede modelar mucho más fácil, a partir de aproximaciones estadísticas, como usar distribuciones discretas de marcos, se pueden encontrar valores teóricos directamente, a diferencia del Flickr, que son modelos complejos, porque son fenómenos distintos, en general no hay muchos modelos. Por lo tanto, yo les voy a presentar tres modelos, desde lo más teórico, hasta un ejemplo aplicado. Bueno, aquí están los modelos, el primer modelo, vemos que es la distribución, la función de la potencia espectral, vemos que hay una dependencia en la frecuencia de 1 sobre f cuadrado, que está a la derecha, y vemos que hay una frecuencia característica, que es 1 sobre tau cero, que es propio del sistema o del proceso, también tenemos una constante que pondera propiedad del proceso, que es el sub cero, pero tenemos también dos cosenos hiperbólicos, que es muy parecido a lo que llegó Jorge, cuando habló del ruido térmico, porque a esta escala, y modelando estos sistemas discretos, aparecen siempre exponenciales reales, y un coseno hiperbólico, recuerden que son la suma de dos exponenciales reales, con signos en exponente distinto, entonces siempre se forman cosenos hiperbólicos, de hecho recuerda las distribuciones de Fermi Dirac, de Poseinstein, aparecen estos cosenos, pero sí hay que tener ojo de que nosotros podemos trabajar, trabajamos a temperatura ambiente, y en general a temperatura ambiente, es una energía suficiente para que estas diferencias de energía entre estos dos niveles, imagínense que estamos trabajando con dos niveles en discreto, sea mucho más chicas, entonces los cosenos hiperbólicos tienen un argumento que tiende a cero, por lo tanto tienden a uno, y como podrían comparar con los modelos que voy a mencionar posteriormente, se simplifica mucho la expresión, y eso depende de dos elementos característicos, la constante en la parte superior, y esta frecuencia característica, que es la que separa el comportamiento de constante a baja frecuencia, a una dependencia de f a la menos dos, a alta frecuencia. El siguiente modelo, corresponde a un dispositivo genérico, el cual vemos que tiene una constante k propiedad del dispositivo, depende de la corriente de un exponente, en general entre 0.5 y 2, muy parecido a lo que vimos en BJT en Flickr, y también se encuentra, hay modelos de MOSFET en Flickr, que también tienen ese orden de exponente, y abajo tenemos la dependencia simplificada de la frecuencia, donde tenemos el 1 que aparece por los cosenos hiperbólicos, más la frecuencia al cuadrado sobre esa frecuencia de corte, que es la que divide los dos regímenes de trabajo, y el ancho de banda. Y para un caso particular, que es el transistor BJT, vemos que la expresión es muy parecida, solo que aparece en otras constantes, la corriente es la corriente de base, en la parte superior, y aparece esta constante A, que vendría siendo los burst por unidad de tiempo, la tasa de burst. Y vemos que nuevamente tenemos muchas, al igual que en los modelos de ruido Flickr, tenemos muchas constantes que dependen de valores que obtenemos experimentalmente, normalmente nosotros caracterizamos los dispositivos para obtener estos valores y después usar los modelos, lo cual no, y como vimos que depende mucho de dispositivos, dispositivos, en general son valores aproximados, y trabajamos como con cotas de ruido, para poder estimar qué tan eficiente es el sistema en función del mismo ruido. Bueno, recapitulando, y para finalizar, el ruido Flickr es proporcional a 1 sobre F, crece, al parecer sin límite, pero no tiene mucha importancia, como mencioné, lo importante son los números de décadas que consideramos, se encuentra en muchos dispositivos y fenómenos, por lo cual es difícil de modelar, y bueno, es misterioso por esto de que, bueno, en cero hay infinito al parecer, y porque aparecen muchos fenómenos físicos distintos, y para el ruido burst, es proporcional a 1 sobre F cuadrado, a alta frecuencia, a baja frecuencia es una constante, se encuentra en muchos dispositivos, y se debe a cambios discretos de las propiedades, en particular la resistencia, que genera un cambio en la corriente o voltaje, y se debe a defectos o contaminación del material, impureza, topaje, rupturas del cristal, cualquier tipo de esos fenómenos, y es modelarle matemáticamente, sin embargo, en general es despreciable en función de las otras fuentes de ruido. Y bueno, con eso termina mi presentación, no sé si hay alguna pregunta. Muy bien, Pavel, muy buena presentación, además que estuviste bien con el tiempo, me gustó que además tú complementaras muy bien el texto, porque esto no es lo mismo que el texto, sino que es como una especie de complemento, pero es la misma línea. Me gustó también la gráfica, yo en general a la parte gráfica nunca le doy mucha relevancia, porque creo que tiende a distraer un poco, pero en este caso yo creo que lo que agrega este gráfico ayuda, y además que es bastante discreto, así que me pareció súper bien. Muy buena presentación, muchas gracias. No tengo preguntas, tengo un comentario, yo me imagino al ruido flicker, porque yo me imagino estas cosas, como a personas caminando, entonces tú te imaginas personas caminando, y que de repente lo empiezan a encuestar, entonces las trampas, por decirlo así, son las personas que están encuestando, no todos se demoran lo mismo en ser encuestados, entonces algunos salen a, otros salen después, si la temperatura es alta, van todos apurados, entonces tienden a pasar por encima del encuestador, y siguen de largo, entonces el ruido baja, a medida que aumenta la temperatura, y también baja a medida que hay un área más grande, porque si están pasando por un área muy grande, aunque tenga muchos encuestadores, se empiezan a promediar las personas que son encuestadas, con las que están saliendo de la encuesta, entonces me pareció que era una analogía divertida, que puedo compartir con ustedes, por último da como una idea, que nunca vamos a ver los electrones, pero nos podemos imaginar algo de ese estilo, eso, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, o pasamos a la siguiente presentación? Yo quería decir algo, en una de las primeras diapositivas, el ruido flicker, se ha medido como hasta, 10 a la menos 17 hertz, está viendo que eso es un periodo de, como 3 mil millones de años, sí, posiblemente no llega a eso, con media curiosidad de, cómo se puede haber medido algo así, quizás se me ocurre un, creo que es eso, decía en el, no sé, puede ser eso, o puede ser, es como curiosidad, sí, sí, podría haber sido en algún proceso como, biológico, geológico, habría, claro, habría que leer el paper, habría que leer de dónde sale ese dato, porque es posible que, no sé, ese día a la menos 17 hertz, sea una aproximación, después de haber medido, ruido flicker, por varios años, en varios dispositivos, o algo así, no sé, habría que mirarlo, habría que mirar ese paper. No, 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 no lo conseguiría, voy a revisarlo, si tengo una respuesta, viable, se la daré, en algún momento. Me parece, muchas gracias. Quizás puede ser algún tipo de ruido cosmológico, o, hay procesos, que son de, de esa escala de tiempo, por ejemplo, la línea de emisión del hidrógeno de 21 centímetros, es del orden de, de día a la menos, 16 hertz, o 17 hertz, y, en verdad, hay tanto hidrógeno que se puede medir, entonces, es posible, sea eso, quizás más también. Oh, interesante, sí, sería buena esa aclaración, pero, pero como te digo, en general, súper bien, muchas gracias. Quiero comentar algo, que leí, que antes de terminar, ya que me quedó un poco de tiempo, que leí ayer justo un paper, porque leí un poco más, por si había algo que agregar, de que también hay ruido, RTS, ruido worst, anómalo, en el cual, uno puede saltar entre dos posiciones discretas, y tiene a otro lado, otras dos posiciones discretas, y cada tanto saltar entre esos dos sistemas, entonces, tengo dos posiciones discretas, y de repente, y estas dos, entonces, los trenes de burst, los trenes de pulso, van cambiando de, como su forma, entonces, en el tiempo tengo, no sé, cada tanto así, después tengo unas más lentas, entonces, se ven como, pulsos, de pulsos, van cambiando en el tiempo, de manera discreta, es una, fascinante, ¿verdad? Qué bueno. Pero hay variados, hay varias más cosas, actuales sobre el tema, que se siguen estudiando, sobre el ruido. Sí, yo quiero agregar, que el ruido flicker, suele ser una pesadilla, para todo lo que es modelo, y para todo lo que es el, no sé, el análisis, porque uno partido por F, no parece una función tan rara, pero si uno la mira en señales, es uno partido por raíz de F, entonces, es súper rara, y da lugar a cálculos, que si para mí, uno partido por S, es una, es una integral, entonces uno partido por raíz de S, es una media integral, o sea, estoy integrando, pero no una integral entera, y esto da lugar a cálculo fraccionario, y cálculo fraccionario, es una cuestión muy rara, hay gente que la entiende bien, y que se dedica a eso, pero yo no la entiendo bien, lo que puedo decir, de cálculo fraccionario, es que, la derivada fraccionaria de algo, por ejemplo, o sea, no es la primera derivada, no es la segunda derivada, sino que, algo entre medio, y da lugar a, a cosas súper raras, porque no son locales, no son únicas, entonces, no sé, es bien interesante todo eso, pero hace mucho más complicado, los cálculos, y, y me pareció interesante mencionarlo, en general, por lo que he visto, tratan de decir, ya, el ruido flicker no vale, porque, 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 está muy baja frecuencia, respecto a donde a mí me interesa, y por lo tanto, muchas veces se despreza, pero, pero hacer un cálculo de ruido flicker, es complicado. Con respecto a uno, sobre raíz de S, cuando uno trabaja con Laplace, y trabaja, por ejemplo, agrega, la resistencia skin, el skin effect, en una línea de transmisión, aparece un raíz de S, aparece, en el, en el, en la, en el gamma, aparece un raíz de S, y eso, si uno ve las tablas, aparece la función error, entonces, dice que, dice que, bueno, lo que nos dice, en el caso, en el área de potencia pulsada, dice que, los flancos no pueden ser, infinitamente rápidos, va a haber un flanco así, y es por el skin effect, y es por el raíz de S, entonces, como que igual, entretenido que el raíz de S, esté relacionado con la función error, siendo que estamos hablando de ruido, es una cosa, como que hay algo ahí. Sí, sí, también lo he visto, súper interesante. Ya pues, Pavel, muchas gracias, pasamos a la siguiente, media clase. No olviden mandarme las láminas, si no lo has hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Voy a intentar compartir acá. dame un segundo, ahí estamos, ya. ¿Me escuchan y se ve? Sí. ¿Y si hay rayos? ¿Se ve? No veo todavía. Por tener la mala suerte, de que justo se acabó la batería del lápiz, pero puedo empezar la presentación tras se carga. Muy bien. Hola, yo hoy día les vengo a presentar sobre teoría de ruido de dos puertos, y ¿qué temas vamos a ver? Vamos a ver una pequeña motivación de por qué ver teoría de ruido de dos puertos. Vamos a hacer una definición sobre lo que se denomina el factor de ruido, y vamos a ver qué posibles optimizaciones se pueden hacer encontrando lo que se llama la admirancia óptima de la fuente. Entonces, ¿por qué estudiar teoría de ruido de dos puertos? En las clases anteriores nosotros estuvimos viendo que cada componente electrónico puede tener asociado su propio ruido. La resistencia, los MOSFET, BJT, tienen ruido y son varias fuentes de ruido, y si es que nosotros tenemos un circuito muy grande, empezar a concentrar todos estos ruidos, por ejemplo, referirlo a la entrada, puede ser un proceso tedioso, por lo tanto, nosotros queremos trabajar de la manera más general posible. Esto, ¿qué va a hacer? Va a poder simplificar todo este análisis con fuentes generales, y nos va a permitir sacar conclusiones sobre ajustes de impedancia y potencia que tenemos que hacer para disminuir el ruido, que en general es lo que siempre se desea. Entonces, en la imagen que está abajo, nosotros vemos un noisy to port, que se le llama, y lo que se hace es que todas las fuentes de ruido se sacan de este noisy to port y se dejan afuera como una fuente de voltaje en serie y una fuente de corriente en paralelo, y una conductancia o una susceptancia de entrada. Ahora, esta fuente de voltaje y corriente pueden estar correlacionadas dependiendo de lo que pase dentro del to port, entonces se van a tratar de esa manera de aquí adelante. Luego, definimos el factor de ruido. ¿Qué es el factor de ruido? Nosotros lo podemos definir como la potencia de ruido total que hay dado la fuente, la resistencia ruidosa de la fuente y todo el ruido que se genera dentro de este to port y eso dividido solamente por el ruido de la fuente. El ruido que generaría la fuente. A ver, veamos si es que el lápiz está funcionando. Empezó a rayar. Genial. Entonces, aquí a la derecha sale que esto tiene que ver quizá con la gradación de la SNR. ¿Por qué tendría que ver? Entonces, otra forma de definir el factor de ruido sería igual a la SNR entra SNR in sobre SNR out. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros tenemos un sistema que no degrada la SNR? Nosotros tendríamos que el factor el F sería igual a 1, la unidad. Eso es un to port no existe, donde no hay degradación. ¿Qué pasa si es que la degradación, o sea, existe degradación de la SNR? La SNR de salida es menor que la entrada, por lo tanto, F aumenta. Esto nos quiere decir que el factor F solamente puede ser mayor, o sea, igual o mayor a 1. Ahora, ¿cómo se relaciona este SNR in con las potencias de ruido? Nosotros sabemos que la SNR se define como la señal de entrada, video, el ruido, entrada, sobre la señal de salida, sobre, perdón, la señal de salida sobre el ruido de salida. Ahora, nuestro to port puede tener alguna ganancia, ¿cierto? Entonces, la señal de entrada va a, va a, ver si se debería una ganancia a la salida, digamos que es una ganancia A. Por lo tanto, nosotros aquí tendríamos ese IN sobre NIN y a la salida tendríamos la misma señal de entrada, pero con la ganancia, o sea, sería A, SIN y como nosotros tenemos todas las fuentes de ruido referidas a la entrada, a la salida tendríamos las fuentes de ruido multiplicadas por la ganancia. N acá sería A, N source, o sea, el ruido de la fuente. Acá sería el ruido total. Por lo tanto, nosotros podemos simplificar algunas cosas. Voy a poner un color más corte. estos se van y nos quedaría que el F es el N total sobre el N de la fuente. Por lo tanto, el F se relaciona con la degradación de la señal a ruido. Veamos cómo calcular este factor de ruido en un tupor general. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Nosotros sabemos que el F es la potencia de ruido total dividido a la potencia de ruido de la fuente. Ahora, nosotros sabemos que la potencia para términos de ruido viene dada por una corriente al cuadrado dividido por una conductancia o admitancia. ¿Cierto? Pero como nosotros estamos hablando de ruido hay que tomar dos cosas en cuenta. Hay que tomar el teorema de máxima transmisión de potencia que solamente podemos pasar la mitad de la potencia. Acá tendríamos que ponerle dos. Y además, como estamos trabajando con valores RMS, habría que ponerle los dos. Acá llegamos a la típica expresión de que tenemos el y cuadrado sobre cuatro con admitancia. De ahí sale el cuadro que hemos visto en las expresiones de potencia. Ahora, lo que pasa es que nosotros queremos referir el ruido, o sea, estamos viendo el ruido en esta admitancia de entrada. Por lo tanto, cuando nosotros sacamos la potencia total de entrada, la potencia de la fuente, lo estamos refiriendo a la misma admitancia de entrada. Por lo tanto, lo único que nos va a interesar en este caso van a ser las corrientes asociadas a este problema. sea la corriente ruidosa entregada a la fuente o la corriente ruidosa total. Ahora, ¿cuáles son estas corrientes? Nosotros vamos a ver cuál es esta corriente que está pasando por aquí, esta I. Entonces, I, nosotros podemos decir que es igual a, y acá tenemos un circuito que lo podemos resolver con nodos o mallas, como sea el gusto del consumidor y podemos asumir el ruido de fuente es independiente del ruido del 2-port. Ahora, la fuente de voltaje y la corriente del 2-port deben estar correlacionadas así que se deben tratar con más cuidado. Ahora, la corriente se ve en la admirancia de entrada la podemos hacer, por ejemplo, usando superposición, o sea, primero apagamos estas dos fuentes y vemos cuál es la que pasa solamente por la fuente y acá tenemos un divisor conductivo o divisor admisintuctivo, no sé cómo se dice. Entonces, la corriente se va a dividir entre esas dos admirancias, por lo tanto, vamos a tener el I. de source y tenemos el divisor in y ese. Y luego apagamos la fuente de entrada y prendemos las otras dos fuentes. Y ahora esto se puede hacer utilizando el método de mallas, haciendo los típicos loops de corriente y nos va a dar que básicamente acá tenemos nuevamente un divisor de admirancias para la corriente ruidosa de la support. In más S. Y tenemos la corriente que nos entregaría la fuente de voltaje y acá se ve que hay dos admirancias en serie. Las admirancias en serie se suman en paralelo. Por lo tanto tendríamos P IN 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 MÁS IN Lo tanto nosotros tendríamos que el factor de ruido que nosotros sabemos que es la potencia de ruido total dividida de la potencia de la fuente pero como ya vimos ambas potencias están en la misma admirancia por lo tanto nos interesan las corrientes y sería simplemente el cuadrado o sea el módulo cuadrado de esta expresión de acá arriba y dividirlo por la corriente de entrada. Ahora como la corriente de la fuente es independiente del ruido del two-port cuando nosotros sacamos el módulo cuadrado nosotros podemos separarlo que la proyección de la corriente de fuente sobre la otra es cero. Entonces cuando nosotros hacemos esto al cuadrado nos va a quedar ys cuadrado por yin yin más ys cuadrado más y acá nosotros podemos tomar dn y ah perdón acá esto era una s para la confusión ys más yin yin sobre yin más ys y todo esto dividido por la corriente que entrega la fuente sería ys cuadrado yin yin más ys cuadrado entonces entonces quedemos acá nosotros podemos cancelar todas estas y nos va a quedar una expresión mucho más pequeñita mucho más agradable de trabajar por lo tanto nosotros podemos decir que nuestro f va a ser igual a la corriente de entrada al cuadrado al ys cuadrado más dn y source más yn todo esto sobre ys cuadrado y si lo queremos simplificar un poquito más esto sería uno más dn ys más yin cuadrado sobre ys cuadrado y si tenemos suerte llegamos a la misma expresión que se ve acá en la diapositiva ahora nosotros llegamos a esta expresión correctamente pero ¿qué es lo que pasa? es que esta esta expresión de acá arriba este cuadrado puede ser que o sea en verdad es el módulo cuadrado de rms lo ocupo indistintamente nos molesta un poco y lo que nosotros hacemos es que vemos que estas dos cantidades pueden estar correlacionadas por lo tanto nosotros agarramos la corriente y definimos dos corrientes nuevas una corriente que es completamente sin correlación o uncorrelated la U es uncorrelated más una corriente que está completamente correlacionada con el voltaje ruidoso ahora esta corriente que está completamente correlacionada con el voltaje ruidoso nosotros la podemos escribir de esta manera que es básicamente como funciona la relación completa con una admitancia de correlación y nosotros podemos utilizar todo esto que nosotros acabamos de ver y reemplazarlo en esta expresión para f y nos quedaría lo siguiente nosotros tenemos f va a ser igual a uno más dn y s más ahora el in nosotros lo reemplazamos por esta expresión de acá y además utilizando la expresión para la corriente correlacionada entonces tendríamos iu más y correlacionado n cuadrado y todo esto sobre y s cuadrado ahora nuevamente la construcción nosotros sabemos que esta corriente de acá está completamente descorrelacionada con las otras dos por lo tanto como estamos viendo el valor de rms nosotros la podemos sacar queda uno más y sin correlacionar al cuadrado más y acá tenemos el mismo bn para ambos entonces tenemos i s ic cuadrado bn cuadrado y s cuadrado y llegamos a la misma expresión que tenemos aquí abajo y si nos fijamos en esta expresión de acá nosotros vemos que tenemos tres fuentes ruidosas independientes tenemos esta corriente completamente anchor related esta fuente de voltaje y la corriente de la admitancia ruidosa de la fuente por lo tanto nosotros definimos tres parámetros que son tres resistencias o admitancias que equivalen a estos ruidos no necesariamente son admitancias o resistencias que existen dentro del circuito pero es conveniente trabajarlos de esta manera entonces nosotros podemos definir este rn este gu y un g de la fuente ahora si nosotros agarramos estas dos expresiones las combinamos nosotros podemos fijarnos que todas estas están divididas por 4kt delta f entonces nosotros sabemos que rn va a ser proporcional a esto de acá entonces la la combinar esto es bastante fácil y nos quedaría f como uno más entonces y un correlated lo encontramos acá nosotros sabemos que va a ser gu por 4kt delta f y el pn de acá también va a tener ese 4kt delta f y el is también va a tener 4kt delta f entonces nosotros podemos olvidarnos de eso y simplemente escribirlos como gu más la limitancia correlacionada la limitancia de la fuente cuadrada el vn está asociado al rn y el is está asociado al gs los cálculos de gu rn gs y otros parámetros los va a ver gonzalo en una clase más adelante nosotros acá los vamos a ocupar como parámetros generales que los vamos a utilizar para otros cálculos más adelante entonces nuevamente creo que tuvimos suerte y encontramos la misma expresión estamos acá y lo último que hacemos para el tema del factor de ruido así del cálculo es separar las admitancias en la parte conductiva y susceptiva entonces la admitancia correlacionada la separamos en una conductancia correlacionada y una susceptancia correlacionada la admitancia de la fuente la separamos en el gs y el ps y llegamos a esta expresión de acá que está en el cuadradito verde y que esta es una expresión muy general el factor de ruido de cualquier two-port ruidoso y vemos que se puede caracterizar por cuatro parámetros serían la conductancia correlacionada la conductancia o sea la conductancia correlated la conductancia correlated la susceptancia correlacionada este rn r ruidoso ok ahora nosotros ya tenemos una expresión completamente general para esta para este factor de ruido y ya sabemos que es la degradación de la SNR entonces nosotros normalmente queremos mantener la SNR o sea se hacen grandes trabajos para mantener SNR por ejemplo en comunicación o en radioastronomía donde realmente las señales son muy pequeñas entonces no estamos trabajando con grandes SNR por lo tanto nosotros queremos intentar hacer que este F sea lo más pequeño posible y acá entra el tema de la admitancia óptima de la fuente entonces nosotros queremos disminuir el ruido entonces ¿cómo lo hacemos? la fuente puede ser que esté completamente definida y no podamos hacer nada y el noisy to port también completamente definido puede ser una caja negra entonces nosotros no podemos meternos dentro de cada uno hacer algo entonces podemos hacer un circuito de ajuste para que cada uno para que se vea la impedancia correcta ahora ¿cuál es esta impedancia que nosotros necesitamos? nosotros vamos a recurrir al viejo optimización o a cálculo 2 o cálculo 1 en verdad no es gran cosa debería igualar a 0 no ponerle mucho cuento entonces veamos qué pasa nosotros tenemos nuestra expresión completamente general y queremos ver cuál es la mejor la mejor adecuación de la fuente por lo tanto nosotros tenemos que derivar este factor de ruido colarlo a 0 y así encontramos el punto óptimo entonces primero partamos viendo cuál es la susceptancia óptima la susceptancia óptima esto nosotros tomamos la derivada de este factor de ruido con respecto a bs y lo evaluamos en bs igual a b óptimo esto tiene que ser igual a 0 ahora esta derivada es bastante fácil porque si nosotros nos fijamos lo único que tiene acá la susceptancia es este término de acá o el resto son constantes para esta derivada por lo tanto nos quedaría 2 b c más s en verdad ya es b óptimo pero estamos evaluando rn s igual a 0 ahora nosotros podemos asumir que esta resistencia rubiosa es distinta de 0 y la conductancia de la también es distinta de 0 por lo tanto nosotros llegamos a que b óptimo es igual a menos susceptancia por relacionado lo cual es muy parecido al teorema de máxima transmisión de potencia porque si recuerdan nosotros necesitamos que el z óptimo es igual al z conjugado de la fuente y acá nosotros estamos básicamente obteniendo la parte conjugada la susceptancia de la parte reactiva por así decirlo ahora la derivada de la la conductancia óptima es un poco más larga porque nos fijamos que tenemos arriba y abajo por lo tanto tenemos que hacer la regla de la derivada ahora una simplificación nosotros acabamos de calcular la susceptancia óptima y sabemos que este bs se cancela con este bc por lo tanto para simplificar nosotros ya sabemos que esto es cero así que no nos va a afectar en este cálculo de acá vamos a hacer la derivada f igual a cero y nuevamente evaluando energía óptima ya esta derivada la he hecho como tres veces y siempre tengo algún error entonces si es que cachan que deriva mal por favor me hice la altitud un clásico sí es la típica entonces el 1 que está acá no nos importa y pasemos a derivar entonces la regla de la división era que era la derivada del de arriba del de abajo entonces la derivada del de arriba nosotros tenemos rn para derivamos arriba nos quedaría 2rn gc más gc eso es todo lo que se diría de arriba de abajo menos la derivada de abajo por suerte abajo tenemos un gc entonces la derivada de gc es 1 por lo tanto agarramos la barria q rn factor grande de gc más g correlacionado cuadrado y nada porque nosotros ya sabemos que la susceptancia en el óptimo se cancela nosotros estamos buscando el óptimo listo facilito ahora esto dividido gc cuadrado igualito a cero obviamente nosotros asumimos que gc no va a ser igual a cero por lo tanto podemos eliminar eso para simplificar todo el cálculo y para resolver esto tenemos que hacer el desarrollo largo que sería 2 rn gc cuadrado más gc gc menos gu más rn hay un paréntesis ahí después del menos debiera ir todo en paréntesis por la razón entonces esto de acá debería ser menos acá ¿cierto? sí muchísimas gracias esos son los típicos errores que uno se les pasa y el rn también multiplica al gc gs abajo el grn también multiplica ¿a cuál? en la línea de más abajo ah entonces sí se agradecen todas estas estas correcciones entonces tenemos rn qs cuadrado menos 2 rn qs gc menos rn qs cuadrado igual nosotros podemos empezar a eliminar algunos términos variados entonces nosotros tenemos rn acá también me faltó un 2 ahí 2 nosotros podemos eliminar por ejemplo este con este y acá este puede ir con este 2 por lo tanto nosotros obtenemos voy a ver si tengo otra página no, no tengo otra página entonces nos quedaría rn que es cuadrado menos gu menos rn gs cuadrado igual 0 y de acá ya es cosa de pasar los que no son con gs al otro lado gs va a ser igual a raíz g u sobre rn más gs cuadrado y este recordemos que estamos en el g óptimo así nosotros obtenemos las admitancias óptimas de la fuente o sea nosotros queremos que nuestro noisy two points viendo hacia la fuente vea una susceptancia que es menos la susceptancia correlacionada y vea una conductancia que sea de este estilo ahora el problema es que no es muy fácil encontrar estos valores porque nosotros no estamos hablando de la susceptancia de entrada del noisy two points sino que estamos hablando de la susceptancia correlacionada entonces el cálculo de estas de estos valores es es algo tedioso Gonzalo lo ve bastante bien en su clase pero por ahora nosotros quedémonos con con que podríamos en teoría ajustar nuestras impedancias para minimizar el río entonces esto de acá es bastante similar al teorema de transferencia máxima de potencia pero el de la conductancia ya se pierde un poco no es tan parecido por lo tanto nosotros si queremos optimizar tanto potencia como como ruido tenemos que hacer un balance no podemos maximizar los dos al mismo tiempo y ahí va a depender de la aplicación que nosotros queremos darle al sistema luego nosotros podemos reemplazar esta limitancia óptima en la expresión y obtenemos un f mínimo al final esa es la gracia de esta optimización obtener la menor determinación de la SNR y por temas de tiempo venían acá para hacer de nuevo la la deducción pero creo que es un lindo ejercicio que queda propuesto para el lector y un detallito que en los apuntes este signo más se me había pasado ya lo corregí así que decía que estaba confundido porque está multiplicado ahora porque está mal que queda aquí queda marcado un error exclusivo sí a propósito de eso cuando haya errores lo apunte yo también he encontrado errores de mis partes de ahí los corrigen y la última versión deberá salir sin esos errores así que no hay problema yes no sé eso para tenerlo en cuenta y bueno cuál era el propósito de hacer el ejercicio anterior es que nosotros podemos tomar cualquier F y escribirlo en términos del F mínimo o sea siempre podemos saber qué tan lejos estamos de la mínima degradación de la SNR y vemos acá en esta expresión con el cuadradito verde que es como de las partes más importantes de la presentación es que nosotros nuestra degradación de la SNR tiene una degradación mínima depende del novicito puerto nosotros ya no podemos hacer mucho y lo que nosotros sí podemos cambiar es esta parte de acá entonces si nosotros nos alejamos por ejemplo de la perdón nos alejamos de la conductancia óptima vamos a aumentar el F si nosotros nos alejamos de la de la susceptancia óptima vamos a aumentar el F y lo que por ejemplo cosas que podemos ver acá es que como factor donde nosotros tenemos un poco de control depende de este este factor de acá ahora es lo como lo que llama la atención de acá es este RN de acá arriba entonces si es que el RN es muy grande nosotros vamos a ser muy sensibles a pequeñas variaciones en que nos alejemos del óptimo este RN en general o no en general por ejemplo en el caso de MOSFET depende de la corriente de polarización el RN un RN alto se relaciona con una baja corriente de polarización y eso nos recuerda en general para disminuir el ruido tenemos que aumentar la potencia entonces si nosotros aumentamos la corriente de polarización necesitamos más potencia disminuimos el ruido pero de repente hay casos donde tenemos un presupuesto de potencia y no podemos hacer más entonces hay que ser lo mejor posible lo otro que podemos notar de esta ecuación que es un poco más difícil de notar es que estamos en una ecuación de una circunferencia o sea tenemos el término cuadrático término cuadrático tenemos este término acá que está molestando un poco y con circunferencia me refiero en el plano de admitancia entonces llevar un poco a visualizarlo hice este pequeño gráfico en el plano de la admitancia de fuente y nosotros vemos que estas son curvas de nivel el factor de ruido y son circunferencias no están centradas no son como circunferencias concéntricas y que a medida que nosotros nos acertamos hacia la susceptancia óptima y la conductancia óptima nosotros nos vamos acercando hasta este f mínimo otra cosa de sacar de acá es que por ejemplo nosotros podemos obtener una susceptancia por acá y conductancia aquí y vamos a tener el mismo factor de ruido que si tuviéramos esto acá entonces podemos tener admitancias muy distintas que nos pueden hacer el mismo factor de ruido y eso lo encontré interesante como la remarca y eso sería mi presentación muchas gracias por la atención y cualquier dudada muchas gracias no mostraste freeze eso viene en la siguiente la siguiente clase eso es terrible porque puse una pregunta de freeze en el control dos segundos sí por último para que sí para el control después en la próxima clase nos repetimos eso mejor la próxima clase la tengo que hacer yo también y está muy relacionada con esta el tema que es lo que pasa nosotros podemos tener varios de estos two port estados o sea acá hicimos todo este cálculo para un two port pero ¿qué pasa si a la salida de este two port tenemos otro y después otro y otro y otro y otro es lo que pasa entonces nosotros lo que hacemos es que cada cada two port va a tener su propio factor de ruido y su ganancia y acá nosotros podemos tener n ports y lo que va a pasar es que nosotros podemos ir refiriendo básicamente el ruido o el factor de ruido lo vamos a ir refiriendo para atrás y cuando nos vamos para atrás en etapas cuando hay ganancia nosotros empezamos a tener que dividir por la ganancia ¿cierto? Si si tienes la expresión final anda directo la expresión final está definida de esta forma al final cuando tenemos varios noisy two ports el primer factor de ruido entra igual el siguiente va dividido por la ganancia de la primera etapa pues va dividido por la ganancia de las dos siguientes etapas por ejemplo por eso es que normalmente uno pone un lna al inicio de cualquier receptor que tiene bajo ruido entonces un bajo factor de ruido tiene una ganancia altísima por lo tanto todos los siguientes factores de ruido son atenuados por esta cosa lna es low noise amplifier para los que están conectándose entonces porque no hemos visto lna todavía entonces claro que más importa el primero en la cadena ya oye muchas gracias francisco muy buena tu clase también buenas derivaciones y súper bien así que muchas gracias hay preguntas ustedes debieran recibir una invitación a dar el control luego hay tiempo hasta la una así que no hay que correr el control está fácil como los otros controles o sea se han visto las clases no deberían tener problemas así que no veo problemas que respondamos una o dos preguntas si es que hubiera yo tenía una duda sobre cómo tenemos el y cuadrado n y n cuadrado y bn cuadrado de cada chuport y pensaba que podía ser la suma de los i n y bn de varios ruidos distintos o sea mi no sé mi bn va a ser la suma de mi bn de ruido térmico más ruido flicker etc hoy tengo muy tengo mal intermit por supuesto me preguntaba cómo uno de dónde saca uno los bn cuadrados y n cuadrados característicos de cada chuport y si es que provienen de un tipo de ruido o es la suma de todos los tipos de ruido una pregunta lo interesante que tiene toda esta derivación es que no nos importa mucho de dónde viene el ruido ahí llego no nos importa mucho de dónde viene el ruido pero sí se puede calcular o sea cuando uno tiene por ejemplo un amplificador nosotros podemos tiene la resistencia de carga tiene el RD y cada uno de esos tiene su propio equivalente en ruido nosotros podemos ir tomando todos esos e ir refiriéndolos a la entrada o sea tomar todo este circuito asumir que todos los parámetros son ideales dado su ubicación en el circuito y la ganancia que se ve de entrada a donde están nosotros podemos tomar todo este ruido tirarlo a la entrada o por ejemplo una fuente de voltaje o una fuente de corriente dependiendo de en este caso el el BN y el IN son completamente generales entonces adentro podrías tener una resistencia nada más y sería toda esta derivación sería útil sería correcta o podrías tener un circuito con 20 transistores y sería la misma derivación muy bien lo que importa al final es esa equivalencia no es una susceptancia física no es una resistencia física es un equivalente bien pues yo creo que estamos muchas gracias a Francisco y a Pavel por las clases de hoy y voy a dejar de grabar a a a Gracias.